hola chica buenos días chicas y chicos buenos días bienvenidos al canal gracias por suscribirse gracias por su apoyo para las que no me conocen mi nombre es eugenia martínez y aquí andamos en la vida diaria miren aquí estoy haciendo mi cafecito mire mi café y mis tortillas pero ya se me quemaron las tortillas miren las tortillas como tan de pintas ya las pues pues aunque sea pintas así se me las voy a comer porque no las voy a tirar por andar con la cámara se me pasaron las tortillas quedan chamuscada pero bueno así me lo voy a comer a echar buscada pendejo que wow así que yo también le pongo leche clave al café voy a servir me voy a servir jaibas vamos a ver cómo nos va con los camarones como estoy solita aquí pues voy a comer solita en mi casa yo creo que calenté demasiadas tortillas miren adentro ando y ando con mi chamarrota me voy a mostrar mi cafecito mi comidita esto es lo que yo voy a comer hoy muchachas ya son a las 2 casi de la tarde y apenas voy a desayunar los camarones con jaiba mi café y mis tortillas chamuscadas pero bueno me las voy a comer no las voy a tirar no así es que las dejo chicas porque voy a comer miren chicas ya puse mi música y ahorita voy a arreglar mi reguero que tengo acá miren 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 voy a poner mi ya puse voy a poner ya puse la música ahorita vamos a ponernos a limpiar Es que yo, como soy mexicana Si no pongo música, no me gusta limpiar De verdad Para limpiar tengo que poner una buena música Y ahora sí, miren En un ratito me he hecho la limpieza Ok Las dejo Voy a empezar a limpiar ahorita Chicas, aquí yo sola Porque Kevin se fue con sus amiguitos A ver a dónde caminar A jugar por ahí Y Beto se fue con Su hija Al parque con este gran frío Ellos van a andar en el parque, Dios mío Y miren Miren Robertito cómo va Saluda mi amor Hola Hola, dile Oh, wow Miren ya también él ya va a agarrar camino Miren anda botado Ok, ok, mira Ay, él hizo una cochita de mocha Yo te amo más que mi propia Mi parque, no sé si Ojalá y te vas a caer Espérate No te recarguen Este, chamaco Miren Eres mi cosa hermosa La más hermosa del mundo mundial Pero mi amor no Romeo, ora Romeo ¿Qué cosa ya anda haciendo? Ay, señor Ya me dio barril Mimos ¿Qué mi amor? Mami Quiero que me ayuden Porque tú estás ¿Quién estás? ¿Quién estás sad? Porque tú estás sad Ay, mi vida Mami Mami Romeo, Romeo ¿Qué lo quieres tienes tú? Miren Miren Cierra tú Miren Él, él ya este Él ya se brocha su chamarra Y él está feliz Porque él ya se sabe brochar su chamarra Oh, wow Mi niño Esa vez, muéstrale Cómo te brochas su chamarra Leo, 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 Leo Miren Miren, miren Romeo, compórtate No No Yo quiero pizza Yo quiero pizza Rommel 有 Ada pizza No ¿Así está mal, mi amor? Ah Chau Señor véhic Timm Dign Piren Él anda con sus botas de agua, como que si tuviera la gran el gran chapco allá afuera oh wow hoy es día de estar en la casa estar viendo movies estar comiendo la vida de los fines de semana en los Estados Unidos como ahí no dice el así es niña bonita ay no bonita como hoy viene como estás let me be a burrito ay eso mela miren como está tirada ahí miren todos uno no anda todo el tiempo maquillada, zapatillada mentira este es la vida real ¿quieres comer? ¿quieres comer? ¿quién? melani te pegó ay mi vida hermosa no se le van a pegar si mamá se va a morir porque le peguen a su bebé ¿quién es el bebé de mamá? ¿quién es el bebé de mamá? ¿quién es el bebé de mamá? pero con mis ojos ¿quieres comer? ¿quieres cereal con leche? si, siéntate porque te va a servir mamá, hay un bebé de mamá ok pero ¿quieres cereal con leche? ¿qué? ay mami el bebé le vuelva a la tele mami mami mira de amor esto bailando Saluda, bebé Miren, mami Están enrolladas ahí como una culebra Tapada de pie a cabeza Mira, la mandé a barrer según ella hace rato Y según ella, barrió Chismosa que me iba a barrer No dejes que le ponga el cepillo Es que estos niños, uno no puede grabar Porque estos niños tienen la tele prendida Todo volumen Como que si estuvieran sordos Saluda, bebé ¿Cómo se saluda? Hola, chicas Él es mi soltero Aquí tengo mi muñequita Vete para acá, muñeca Saluda Hola, chicas Hola, chicas Ay, les da risa que les digo hola, chicas Oye, Bambi ¿Para qué hora fue? ¿Quieres que yo diga también hola, chicas? Saluda Hola Hola Ya saben Suscríbanse en el canal de Eugenia Martínez Estamos listos ya porque vamos a ir a comer, a cenar más bien dicho A cenar, a comer y de todo, de un poco Miren, el morito allá está sentado Sí, en tu carro Oh ¿No me ponen mi carro? Sí Ok Caminando se va Vamos, Juan, móvase Sí, mi vida, ni modo que te vas a ir caminando Póngale su chamarra, mi nene Sí, mi amor, no miren carro Piensa que se va a ir caminando Póngase Melanie, su chamarra de mi nene está allá, pónselo Le voy a poner la chamarra, morito Beto, ¿qué tanto haces? Pues mueve la concha Estoy comando una foto, pues Papi, deja tu tabla y deja la que se esté cargando No, yo no quiero ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡Para! ¡No me hagas nada! ¡Ah, sí! ¡Estás muy alto, papi! ¡Me, también! no puede aquí vamos ya no vista si vamos a pasar por la novia de kevin y de ahí no vamos a comer ay tú que crees que está en el tiempo de mis boditas de siempre y mi chamarrita se le va el avión se le viene el avión porque como nos vemos todos no quiero que quiera prendida melanie ponle su chamarra moro hola mi corazón saluda bebé y de cómo está de guapo chéomis y mírenlo como está bien hola chicas dile hola chicas oh wow qué bon dia déjame bebé que venga para los bebé y cómo está bien mire mire ya van a perder mire y aquí va a saludar morito venga también o si miren esta cosita hermosa no 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 papi pone su chamarra pone su chamarra nos vamos aquí estamos oh wow el viejo que no salga esta cosa de ahí ven vamos deja eso morito deja eso ahí adentro de mi closet ay dios vamos ya para agarra otra luz vamos niño vamos si vamos aquí vamos vamos a comer ta da yeee debo cuento conectar la tabla de morito porque si no mi papá está llorando que está descargado todo el tiempo está descargada la verdad la verdad no quería ir a comer pero pero estos dicen que yo ay digo bueno vamos vamos Melanie y por qué me le pusieron esa chamarrita si esa chamarrita no es de mi nene bueno si es pero ya ni le queda creo o si le queda mira si le queda como está todo huesudo ¿puedes? ¿puedes o te ayudo? vamos 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 busca mi bolsa esta bolsa llevo esta llevo para donde quiero para la escuela no mi amor mi teléfono está muerto Kevin vamos 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 cierran la puerta con seguro cierran ok vente vamos aquí vamos a subirse oh suban a mi nene suban a mi nene bueno vamos a comer ay por fin ay por fin vamos 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 a recoger a la novia de Kevin ¿y qué vamos? vamos pues salte y mette al fuel solo salte y mette a la aistra mette por la 1.30 vamos a recoger a la novia de Kevin y de ahí vamos a comer otro mi teléfono para que les pongan la dirección creo que sé de dónde voy ok, pues vamos yo estoy en la escuela, ¿no? a ver, a ver qué vamos a comer Kevin, pues todo lo que está ahí para mí tú ya puedes tratar de sacar tu licencia si, un licencioso, un licencioso hay que ponerte chifón, fíjate cómo uno maneja para que tú vayas pidiendo también entonces este es más fácil para que lo maneje se ve molito así te ve, se va a meter como para la high school, ¿verdad? no, en la high school y la dinos, ¿tú sabes? ok, ¿en esa calle se va a meter? ok si si, si entonces voy a dar vuelta a Rosario no, 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 no te vas a dar, te vas a meter como que si fueras a Rosario si, si, ahorita podría con Ria no me dejar una vuelta por alguien sí, tienes que dar vuelta por alguien si, mi nombre no recomiendo qué, un ordenador, recomiendo bien, no, 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 no creo que tú ni pasa o no no Estás mal. No, Red Lobster es muy salado. Es que es un barco muy salado. Aquí? Oh, no, no. Si, donde es Daniel? No, ya tienes que saber. Cada vez el cabello está bien. ¿Qué? ¿Aquí? No, 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 no. ¿Aquí? ¿Dónde está Nino? Después de Nino. ¿De dónde está Nino? ¿Entiendes? Antes Después 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 Antes 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 Aquí hay un restaurante que se llama El Largo Oye ahí siempre has querido ir pero nunca he podido ir Las gasolineras Valero ¿Cómo está la gasolina hoy? A 2.41 No, 2.41 y 2.41 Y vamos al restaurante Y vamos a restaurar Vamos Cárgatelo, llévatelo Vamos, vamos papi, vamos 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 Se durmió Aquí es donde vamos a comer, miren Eva Kevin, su novia, Melanie, Robertito y Roberto Viejo Vamos Pasamos por ella apenas Si Betis se fue a parquear allá, si habíamos Los cerros ¡Muchas de aquí! Quiero ver Creo que hay mucha gente ¿De qué está? ¡Yií! Todo eso tiene lo que esperar ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué espera! ¿Ya ordenaste? ¿Ya chequeaste que vas a pedir? Estaba chequeando el menú ¿Ah? ¿No? ¡Papi! ¡Papá! ¡Vamos a limpiar la cara! ¡Vamos a limpiar la cara! ¡Miren todo lo que hay aquí! ¡Este se ve bueno! ¡Mami! ¡Mami, mamá! ¡Dime, mi amor! ¿Qué es eso? ¡Oh, el chile! ¡Mami! 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 ¡Sí, está bien! ¡Mami! ¡Yo quiero fajitas! ¡Mami! 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 ¡Mami, mi amor! ¡Este voy a pedir yo! ¡El de blue one! ¡El de blue one! ¡Este! 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 ¡Mami! 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 ¡Sí! ¡Mor, él quiere este! ¡Dice! ¡Pero ese trae licor! ¡Mamá! 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 Vamos a ver ahorita que vamos a pedir ya todo. Miren Jenny llegó la comida. Pajitas. ¿Perdonaste mami? No me gusta. ¿Perdonaste taco dorado? ¿Para el que es taco dorado? Toco. A ver, lo quiero de los quebes. A ver vamos. ¿El chile? Total. Lo quiero de los moritos. No, yo no quiero tortilla. Y es de harina. No, yo no quiero tortilla de maíz. Mi amorita lo de una chica de cingas. Hermia. ¡Oh! Me gusta el arroz. Y se ve la remeja. La carne asada. El día de hoy. ¿Qué? Mami. ¿Qué mi amor? Peque tapón. Miren. Me gusta Top. ¿Me gusta 2011? Me gusta la servidatura. No puedo tener algo así. Por favor! Me gusta hacerle todo. ¡あ! Te estúe down. ¡Ahh! No, 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 no. ¿Eso es caliente y frío? No, 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 no. ¿Está bueno? ¿Sí? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Voy a probar. ¿Sabe bueno? Porque está caliente y el aire no es. El aire está caliente y frío. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!